bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de jugando super mario odyssey en new donk city en el último vídeo que subí pues estuve jugando inclusive un poco antes de llegar a new donk city a ver nada más aquí sincronización de audio salto de nuevo salto perfecto ok estuve subiendo un vídeo bueno subí un vídeo de mi primera vez en new donk city como inclusive me tomó por sorpresa el hecho de que no llegamos de inmediato a new donk city sino que primero de acuerdo a la historia de la campaña balser nos lleva a un reino conocido como reino secreto y en ese reino secreto pues bueno tuvimos una dinámica muy interesante con una mecánica de juego muy interesante con este personaje que es el el gusano bastante interesante y pues bueno yo pensaba que podíamos este llegar a new donk city rápidamente no fue así y pues bueno muchos de ustedes y les agradezco estuvieron cerca de dos horas acompañándome hasta que pude lograr llegar a new donk y bueno ya una vez que estaba en new donk pues nada tuve que ahí continuar con la historia con pues sí con 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 la campaña y adicional a esto pues bueno ya una vez que termine la campaña me ha dado verdad por seguir buscando las energilunas propias de esta de esta de este reino perdón es decir de esta zona y bueno pues aquí estamos en new donk city en este calabozo donde seguiré buscando energilunas y no sólo energilunas sino también monedas moradas como estas tres que están aquí porque quiero comprar todos los trajecitos de mario y bueno aquí en en esta zona en específico en new donk city tenemos por ahí oh me dieron en new donk city tenemos el traje de mario maker de super mario maker que es el que ya traigo puesto ya lo pude comprar y tenemos otro que es ahí como de este republicano de extrema derecha o sea un un pues vaya un un traje de mario que que es como tipo festejo del 4 de julio del día de la independencia americano muy muy nacionalista tu onda y este mario pero bueno este no me quiero ir porque me da la impresión de que puede haber otra cosa por acá veamos si puedo hacer que llegue una de estas balas al parecer no voy a tener que bajar digo ya tengo él ya tengo la energía luna de este don john pero seguramente hay otra debe de haber otra por ahí entonces vamos a intentar esto y esto y bueno veamos si es que veamos si es que podemos manejar una de estas balas y llegar a algún lado donde haya una energía luna a o donde puede puede ser que hay una energía luna por ahí este que no hemos visto entonces bueno dice que presionemos y griega para acelerar y veamos si de pura casualidad hay algo por acá no primera caída ahora vamos a aventarnos unas dos o tres todo parece indicar que esta es una zona donde puede que haya una energía luna por ahí oculta como mario que busquemos busquemos bueno pareciera que no a menos que esté de este lado no, no alcance a ver absolutamente nada, ustedes alcanzaron a ver algo parece que no parece que no ah creo que ya claramente creo que ya vimos donde perfecto gracias cámara ok entonces ya sabemos donde hay una energía luna oculta ahora el rollo es como llegamos a esa energía luna y más si me estoy cayendo todo el tiempo muy ad hoc el traje de mario para esta ocasión ok vamos a tener que encontrar la manera de llegar allá se los dije había una energía luna oculta y ya la tenemos y ahora vamos a tener que saltar mucho 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 ok pues ya tenemos dos energilunas de este dungeon que seguramente son las únicas que hay por lo general para aquellos que no han jugado super mario odyssey por lo general en estos dungeons hay una energía luna oficial y otra que no es oficial sino que más bien es onda energía luna secreta ok ok tengan cuidado la verdad que yo sigo impresionado por las dinámicas de juego de este de esta entrega de super mario cada vez que te conviertes en uno de los enemigos gracias a la nueva mecánica del sombrero llamado capi cada vez que te conviertes en uno de estos enemigos está tan bien hecho que podría ser un juego stand alone por si solo podría ser un juego que cualquier otra compañía te vendería como un juego aparte y verdaderamente aquí los señores de nintendo se sacaron un 10 con super mario odyssey mejor juego del año no lo sé todavía no puedo decir que es mejor juego del año si creo sin lugar a dudas bueno no más bien si creo desde mi punto de vista que es el mejor juego de plataforma de todos los tiempos y si creo que marca un antes y un después en la historia de los videojuegos sobre todo en el género de plataforma definitivamente pero de eso a que sea el mejor videojuego del 2017 no lo sé creo que sigo teniendo en primer lugar a Zelda Breath of the Wild amigo ¿qué cuentas? ¿quieres un autógrafo? ah ya sé quién eres ya sé quién eres eres el amigo que está reclutando músicos para que toquen con la alcaldesa en el festival ¿verdad? sí lo sabía ok entonces nos hacían falta cuatro músicos y ya tenemos aquí a un guitarrista guitarrista reclutado muy bien ahí está baterista y guitarrista y la alcaldesa nos va a decir que nos hace falta dos músicos más ok alcaldesa deberías de ponerte a trabajar en vez de estar haciendo un conciertito mano pero bueno es la alcaldesa de New Dawn City donde todo es felicidad entonces sí porque si fuera la alcaldesa de no sé Oaxaca dudo mucho que estuviera de simpática ahí este organizando conciertitos ok bueno ahí había unas monedas no parece no haber más cosas aquí ah ah no pensé que eran monedas moradas bueno nos vamos y ahora vamos a buscar otros dos músicos también vamos a buscar Energilunas muchachos porque los veo muy muy a gusto mano fascinante la música de Super Mario Odyssey oh por dios creo que acabo de llegar a un minijuego que será en motocicleta ah esto es demasiado para mí acelerar y saltar ok no puede ser se acuerdan que les dije que este era un juego sumamente divertido pues ahí tienen nos viene persiguiendo un tiranosaurio rex en medio de la ciudad de Nueva York bueno New Dawn City que es esta sátira o copia o como le quieran llamar de Nueva York de verdad no lo puedo creer ahhh ah traté de sacar una fotografía en ese en ese momento pero no no se pudo wow que divertido y dinosaurio wow como se les ocurre estos son ese tipo de momentos en los que te das cuenta que a los desarrolladores de Nintendo les vale total y completamente todo lo que sucede en la industria de los videojuegos ellos van a hacer su juego y el resto les vale madre que bárbaros corre Mario corre uff ah ah aquí hay otra energía luna ok un dinosaurio siguiéndonos por la ciudad de New Dawn City wow bueno listo continuamos con la búsqueda de los músicos ya tenemos a un bajista no a un guitarrista y a un baterista nos hace falta un bajista supongo y un cantante o será que la alcaldesa se va a poner ahí a cantar no tengo idea ok ya vi ya vi otras monedas monedas moradas como me subo allá jajaja estuve a punto de decir lo que siempre se me sale como me subo allá arriba bueno supongo que por aquí ok muchachos aventura de 8 bits listo son demasiados listo y nos dieron una energía luna de 8 bits listo continuemos y por cierto aquí no es el lugar ni el momento para subir las escaleras que era lo que estaba buscando realmente que es esto se ve divertido ok por lo que veo necesito necesito ese auto de control remoto dámelo no pues no no quieren oh lo siento ok y me caí estamos a punto de tener una cantidad lo suficientemente interesante de monedas moradas como para visitar la tienda y ver que más podemos comprar pero por lo pronto me pareció bastante interesante que por aquí podemos llegar a diferentes azoteas me volví a caer quiero pensar que no es la única manera de hacerlo ahí ya Mario ahí por favor por dios no pues no a ver con don taxi por eso nadie los quiere donde están los ubers the new don city a ver señorita de negocios genérica número 5 aquí tenemos una manera de subir vamos a ocuparla ah ya vi otras monedas moradas que creo que nos van a hacer falta al fondo ok tenemos 26 monedas moradas mecánica de push ah interesante corre 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 vamos Mario llegamos y de este lado supongo que vamos a ah ok un trompetista hola que te traes hasta aquí amigo espera no eres el que está ayudando a la alcaldesa a reclutar músicos para el festival si si eres tú a a a mí dígame dónde y cuándo y yo ahí estaré no me perdería el festival por nada del mundo te van a pagar wey trompetista trompetista reclutado listo tenemos una banda de baterista guitarrista y trompetista y la alcaldesa nos dice que gracias a ti las preparaciones del festival van viento en popa solo nos falta un músico más sería genial que pudieras encontrarlo pues bueno vamos a buscar un músico más vamos a buscar un músico más en New Don't City a ver aquí hay un cable de electricidad que nos puede permitir llegar hasta arriba no no llegamos hasta arriba llegamos a la mitad del edificio principal como llego allá ok ya vi como debe de haber un cable por ahí que no estoy viendo ya Mario no te dolió ok pum bueno ya encontramos al último músico pero antes de eso hay como una especie de robot aquí pero así hace que me doy un poco de pena pero muy poquita ah ok no 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 es un robot es el jefe que destruimos que si no saben de que jefe estoy hablando pues vean el video anterior el video anterior a este donde destruimos al jefe de New Don't City antes de empezar a explorarla bueno aquí está el último músico que nos hacía falta para el festival de la alcaldesa y nos da una energía luna bajista reclutado ok listo señores el festival está completo y la alcaldesa Paulín nos dice muchísimas gracias ya tenemos a todos los músicos que necesitábamos serías un buen alcalde sabes aunque todavía tenemos un pequeño problema la central eléctrica subterránea ha dejado de funcionar para celebrar el festival de esta noche tiene que funcionar en pleno rendimiento no hay algo que puedas hacer nomás porque es italiano verdad le dan chambas que bueno que no es mexicano ok entonces tenemos que buscar la central eléctrica subterránea de New Dong City para que Paulín pueda tener su festival ponte a trabajar Paulín eh amigo buscas la central eléctrica como supiste yo no he dicho nada pero igual deberías abrir la tapa de alguna alcantarilla que buenos consejos se imaginan que así les contestaron en la vida real disculpe señor donde está la estación del metrobús más cercana por qué no abres la tapa de una alcantarilla tengo que inspeccionar la central eléctrica pero no hay quien abra esta alcantarilla oh pues hasta un lado listo alcantarilla abierta ándale me encanta la redacción y las traducciones japonesas ándale como le hiciste pues con huevos bueno y como nadie lo va a hacer vamos a este dungeon que por cierto la música de new dong city está haciendo mucha referencia a la música tradicional de super mario bros ya saben no por ejemplo bueno aquí en este dungeon es música de dungeon el clásico tan 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 y la música que está tocando la banda del festival de la alcaldesa paulín es una versión en jazz de el nivel 1 de super mario bros detalle para los fans una rata en la ciudad eso nunca sucede o fueron los japoneses añadiendole un toque de realismo dudo mucho que en toque haya ratas para haber sido así como de bueno de echarle un toque de realismo así como como si estuviera en nueva york o en la ciudad de mexico no no que demonios están pasando porque bueno nos obligan a tomar esto como un puente creo que eso está hecho para que ya no estemos jugando y sigamos adelante con el nivel ok no pasó nada ahí estoy casi seguro que este dungeon va a tener dos energilunas por ahí ocultas que feo enemigo es la la mosca de ciudad monedas monedas moradas la verdad es que ningún título de mario nos había estado obligando a buscar en todos los rincones del nivel en todos los rincones de los dungeons como super mario odyssey si alguno de ustedes recuerda super mario galaxy para wii o inclusive super mario sunshine para el nintendo gamecube eran videojuegos que si si los niveles estaban increíbles pero no nos dejaban explorar como lo hace super mario odyssey ok esto va a tener que ser un salto compuesto y apenas llegamos ok las odio moscas ok logramos generar otra mecánica de puente que algo me dice que vamos a tener que correr como locos porque si no nos vamos a caer como me acabo de caer yo en este momento a ver intentemos verlo muy raro muy raro lo que está pasando aquí en este dungeon ¿eh? Tampoco no odian a las moscas Peor enemigo Este salto compuesto no saben que miedo me da Por eso me da miedo Seguramente ustedes desearon que me cayera Por eso sucedió No, bueno Una de las peores partidas que he tenido En este dungeon Y nada más falta que me caiga aquí para Rematar Ok Lo logré Ok, ahora Tengan cuidado con estas moscas Sobre todo porque ya no tenemos vida Tendríamos que empezar desde el inicio el dungeon Mecánica de puente Mecánica de puente No, pues no, si está imposible eso Es uno de esos momentos en los que digo ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Ya, me aburres, me aburres Es una de esas dinámicas de nivel donde Nos están dando el La combinación exacta de monedas En el dado caso de que nos caigamos Pues justamente para que Nunca Tengamos realmente una dificultad Al momento de estar aquí intentándolo una y otra vez Que ha sido una de las críticas Creo que me parece más absurdas que ha recibido De las pocas críticas que ha recibido este Super Mario Odyssey Porque mucha gente creo que no ha entendido Que La dinámica completa Del juego No es como tal El ganar O el El que te quiten vidas, etc. Tiene que ver con Los intentos Con el Sistema de prueba y error Si es que existe algo así Acabamos de ver una energía luna Especial ahí arriba Y esto Voy a tener que suicidarme Este Una de las críticas Uno de los comentarios negativos que he escuchado Es que realmente nunca te mueres O nunca Tienes un game over como tal Puesto que todo el tiempo Lo único que están haciendo es Cada intento te cuesta 10 monedas A mi en lo personal Me parece un movimiento bastante arriesgado Pero acertado por parte de Nintendo Sobre todo si Se mantiene como esta búsqueda De la buena imagen de Mario De que Mario es un buen símbolo para los niños Pues bueno No es Mario no se muere cada vez que fallas Sino Más bien Cada intento te cuesta 10 monedas Y creo que eso es una manera mucho más Sana de ver Los intentos en Un juego de Super Mario Aunque muchos han dicho No eso no es canon Y bla 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 Yo de verdad no puedo creer que haya alguien Que esté criticando negativamente este juegazo Pero bueno Trolls de Nintendo hay por todos lados Yo estoy encantado la verdad No No Estuve a punto de lograr ese salto Vamos a intentarlo de nuevo Pero vamos a esperar a que de la vuelta completa No sea que nos vayamos a quedar a la mitad Creo que ahí se va a quedar ya paralizado el puente Este Ok Y ahí lo volvemos a activar Y vamos a intentar de nuevo el salto Por la Energiluna Esto da 4 vueltas Entonces podemos intentarlo de nuevo Nos subimos a este extremo Y ahí saltamos Estuve a punto Vamos a intentarlo una vez más Pero cuando el puente deje de dar la vuelta Ah Listo Pum Ah Algo estoy haciendo mal con la perspectiva Listo Creo que era lo único que tenía que hacer Cambiar la perspectiva Ok Ya obtuvimos la Energiluna Oculta Ahora vámonos de aquí Alcaldesa ¿Qué hace aquí la alcaldesa? Es mi deber estar al tanto de lo que pasa en la ciudad Así que vine a echarle un vistazo a la central eléctrica Por lo que se ve los amiguitos del esperpento bowser También pasaron por aquí También pasaron por aquí Y están haciendo de las suyas Ajá Bueno pues ya suéltale un contrato a Mario Carajo Todo lo está haciendo gratis Oh Oh, 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 oh Ah Ok Primera piraña Está afuera Y esto es un problema Porque Ya no tenemos Más intentos Ah sí Conseguimos la Energiluna Listo Encendiendo la central Sidequest Terminado Un poco de la historia Ah no, tenemos que activar el reactor Con mecánica de Heavy Jump Creo que esta escena va a estar buena Así que prepárense Porque a lo mejor va a ser una escena Donde vamos a ver todo un concierto Creo que esta escena va a estar buena Porque a lo mejor va a ser una escena Donde vamos a ver todo un concierto Gracias Mario Por fin podremos celebrar el festival con la energía y el estilo característico de New Dunk City Comenzamos ¿Te gustaría participar en el festival? Pues sí, ¿no? Ok, le dio mucho gusto a la alcaldesa Paulín que queremos participar en el festival Que gran noticia Creo que te va a gustar lo que tenemos preparado Un festival tradicional Ok, pues creo que este es un Movie Event Ah, que bien Ah, que bien Ah, que bien Bueno, es la canción del comercial de lanzamiento de Super Mario Odyssey Que por cierto está gratis en iTunes La pueden descargar Y Mario está bailando Dios mío ¿Podrías dejar de ser menos adorable el juego? Vean nada más Vamos a cambiarle su ropita a Mario Porque este juego es sumamente varonil Vamos a cambiarle su ropita a Mario para que pueda participar en el festival Y vamos a quitarle el traje de Super Mario Maker Y vamos a ponerle el traje de Mario Citadino Y... pues a ver, vamos al famoso festival Y... pues a ver, vamos al famoso festival Creo que este es uno de los momentos más épicos en la historia de Super Mario Para todos aquellos nostálgicos nos están aventando barriles de Donkey Kong de 1982 Wow Y estamos jugando una versión de 8 bits de Mario Mientras vemos al fondo El escenario más complejo que se ha hecho El nivel más detallado que se ha elaborado para un juego de Super Mario Al mismo tiempo que jugamos Un nivel clásico de 8 bits de Mario Se les pasó la mano Bueno, de nuevo Si alguno de ustedes no ha jugado Super Mario Odyssey No se lo pueden perder Si estaban buscando un pretexto para comprar un Nintendo Switch Que mejor pretexto que esto Vean esta maravilla, estoy jugando de cabeza Uff Nintendo se les pareció muy bien Para todos aquellos jóvenes que están estudiando algo así como diseño de videojuegos o algo parecido Esto debería de ser un tema académico Osea... ¡Wow! Estamos viendo el nivel clásico de Donkey Kong de 1982 Ese es exactamente el nivel de Donkey Kong Y de hecho como pueden ver En el nivel de en medio Con monedas Está la letra D de dedo y K de kilo de Donkey Kong Ya de plano Nintendo haciendo una violación de nuestro inconsciente y de nuestra nostalgia Este es el problema con Nintendo Que ahorita lo que vendan es Cállate y toma mi dinero ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Que momento eh! Esto es un momentazo en la historia de los videojuegos Y bueno, que bueno que lo estén viviendo aquí, viendo este video Y de nuevo, si no han comprado un Nintendo Switch Si están enojados con Nintendo y tienen puchero porque sienten que les vieron la cara con su Nintendo ¿Cómo se llama esto? Su Wii U Pues sí, ok, el Wii U salió mal o fue un fracaso, etc. Pero veanlo de la siguiente manera Si no hubiera existido un Nintendo Switch Perdón, un Nintendo Wii U Nunca hubiera existido un Nintendo Switch Y... Vean nada más esta maravilla ¡Ahhh! ¡Wow! Acabamos de... Darle en la torre a Donkey Kong Y llegamos al festival ¡Ya! Me rindo Me rindo Mario Mario, toma el escenario ¡Ya! Gracias por participar en nuestro festival No podríamos haberlo hecho sin ti Acepta este pequeño regalo en agradecimiento Y el regalo es una Energiluna triple Por ejemplo... Creo que se llaman multilunas Ahí nos va a decir Obtuviste una multiluna en el festival Muy bien ¡Qué gran nivel, eh! ¡Qué buena fiesta! Bueno, pues siento que acabo de ver una de las mejores escenas O una de las escenas más... Icónicas en la historia de los videojuegos Y la acabo de ver así... Casual... Un lunes a las 9 de la noche Y quedó grabado ¿Cuántas Energilunas llevamos? Contador de Energilunas de... Nuestra nave... The Odyssey Acabamos de subir de 204 a... 224 La nave Odyssey ha ganado potencia Y estamos listos para ir a buscar a Bowser Pero eso... Queridos... ¿Qué son ustedes? Video... Escuchas o lo que sea Lo haremos en un siguiente video Por lo pronto hemos ganado la potencia necesaria en el Odyssey Para ir a los siguientes dos reinos Tenemos el Reino de Hielo O el Reino Ribereño Uff... Ese Reino Ribereño se ve muy... Super Mario Sunshine No sé a cuál de los dos ir Pero bueno... La experiencia en New Dawn City... Wow... Increíble... Uno de los niveles más criticados de este videojuego Cuando se presentó en el E3 del año pasado Super Mario Odyssey Todo el mundo estaba escéptico Cómo era posible que un videojuego Este... Tuviera... Un... Un nivel... Con... Con... Una ciudad realista... Con un Mario Bros... Que se veía caricaturesco A comparación del resto del nivel Y bueno... Pues acabamos de ver que... Es... Es una obra maestra... Este... Es una obra maestra... El Reino Metropolitano... Como se reconoce... En el cual seguiré... Un tiempo más... Tratando de buscar las energilunas que... Me hacen falta... Pero como ya les dije... Será en otro video... Muchas gracias por haberme acompañado... Este video... Lo voy a marcar como favorito... En mi canal de YouTube... Porque ese momento que acabamos de vivir... De... Jugar... El festival de New Don't City... Con 8 bits... En un nivel de Donkey Kong... Wow... Gran, gran, gran nivel... Muchas gracias... Eh... Vean los siguientes videos... Donde estaré tratando de terminar este videojuego... En algún momento... Y... Pues nada... Gracias... Hasta luego...